La Consejería de Agricultura, Ganadeía, Pesca y Desarrollo Rural, en colaboración con el IAJ, el Instituto Andaluz de la Juventud, el Ayuntamiento de Nerva y el Grupo de Desarrollo Rural de la Cuenca Minera de Retinto, ADR Cuenca Minera, han puesto en marcha hoy, 11 de octubre, una iniciativa en el ámbito rural orientada a generar oportunidades para jóvenes en sus territorios. Un instituto que desde hace casi 100 años se encuentra educando por igual a niños y a niñas de estas poblaciones, un instituto que no ha dejado de luchar y de trabajar para que hoy en día siga con esas ganas y esas intenciones de que los proyectos sociales son muy importantes que partan de la educación. Nuestra misión en esta tarea tan importante, además de consolidar la educación obligatoria de primero a cuarto de ESO, tener bachillerato de todas las modalidades, el artístico, humanidades, ciencias sociales, científicos, una de las misiones importantes era potenciar la formación profesional por la importancia que tiene hoy en día, tanto a nivel europeo como desde lo local. ¿Y por qué desde lo local? Pues porque hoy en día existe un modelo de formación profesional que lo que trata es de incluir en la inserción laboral de que el estudiante, cuando termine sus estudios, pueda acceder a un puesto de trabajo. Como introducción, pues eso, que sepamos dónde estamos, que es un centro, el IES Vázquez Día, que se preocupa por esa actividad en la formación profesional que esté en el alto nivel que nos merecemos. Comenzamos el acto de hoy dando la bienvenida, en primer lugar, a los participantes, que son los protagonistas de esta jornada, a los participantes del IES Vázquez Día de Nerva, que son los alumnos seleccionados para participar hoy en el hashtag rural, también a los alumnos del IES Nuevo Milenio, y por supuesto dar las gracias al Instituto Andaluz de la Juventud, la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía y al GDR Cuenca Minera por realizar actividades como esta para los jóvenes y las empresas, y sobre todo haberla querido realizar en la localidad de Nerva y en nuestro centro educativo. Es una iniciativa del IAJ, del Instituto Andaluz de la Juventud, con la participación del GDR. También es importante agradecer a las empresas que están aquí presentes, sus representantes, como Atalaya Río Tinto, sé que todos las conocéis, Sestras SCA, que se dedica a la formación y tiene su sede en Berrocal, a Snell, que también lo conocéis, M2R, Agrofan, que es una empresa dedicada a la producción de harinas para la alimentación animal procedente del cultivo de insectos y con sede en hinojos, a Lain Tech Technology, que es la empresa de Eva Lain, que ya Eva estuvo con nosotros hace unos años exponiendo su proyecto, y que hace unos días salió en el hormiguero, que fue muy interesante ver cómo ella, el producto que hace unos años ya nos planteaba, ya está encima de la mesa puesto para que lo podamos ver. Y gracias a ellos, pues, esto también se puede realizar. Estamos presentando un hashtag rural en nuestro instituto. Es algo muy importante, puesto que es la manera de lo que venimos defendiendo durante mucho tiempo. Hashtag rural. Poner en situación a todo el mundo la importancia de lo rural. Para mí, como director del Instituto Vázquez Díaz, como alumno de este centro educativo, tuve la oportunidad de poder quedarme en mi pueblo a trabajar. Y con yo, pues, diferentes personas que deciden no emigrar, no abandonar su tierra y poder desarrollar estas actividades en lo rural. Esas actividades son las que hacen que los pueblos se dinamicen, son las actividades, ese reto emprendedor de decidir, me quedo en mi pueblo, me quedo en mi comarca, para seguir avanzando y seguir haciendo que esto siga vivo. Y estas iniciativas, pues, yo creo que es la principal cuestión que se plantea. Lo que hoy nos vamos a encontrar, o lo que os van a poner a los participantes en esta actividad, son retos. Os van a plantear dificultades que las empresas tienen en sus proyectos. A los alumnos de FP, que estáis ya a punto de terminar, pues, decir, señores, mire, tenemos este reto, vamos a ver cómo lo podemos hacer, vamos a hacer unos grupos de trabajo. Y vosotros sois los que tenéis la responsabilidad de darle a las empresas las soluciones. Quiero decir, que la tenéis encima hoy. Es una cuestión muy importante que os lo tenéis que tomar con mucha responsabilidad. En principio, os vais a dividir en grupos, se os plantearán estos retos, y luego, pues, aportar las soluciones. Las expondréis y estoy seguro que muchos de vosotros encontrarán esto que os van a solicitar las empresas que hoy están con nosotros. Doy la bienvenida también a los que no he presentado, a las personas que me acompañan en esta mesa, y que ahora les voy a pasar la palabra. Tengo a mi izquierda a Pedro Flores, que es el gerente de gestión de la Asociación de Desarrollo Rural de la Cuenca Minera de Río Tinto. A mi izquierda. Y a mi derecha tengo a José María Trillo, que viene de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. Ellos también os van a transmitir y os van a explicar, pues, todo esto que hoy se celebra en nuestro centro educativo. Decía que es una oportunidad para el Grupo de Desarrollo el poder estar aquí, porque, si lo pensáis bien, aquí está sentado o estamos sentados la Administración local, la Administración regional, están sentadas las empresas y está sentada la educación reglada. Yo creo que son las patas fundamentales para que, si queremos desarrollar o queremos conseguir un desarrollo del mundo rural, tenemos que trabajar juntos. Y esta oportunidad que se nos ofrece es una oportunidad que la debemos de aprovechar. Agradecer, sobre todo, a las empresas, que ellos tienen su vista en trabajar, en producir, en ganar dinero, porque para eso son empresas, pero agradecerles que se involucren en el mundo rural. Pensar que el Grupo de Desarrollo tiene por objetivo que los chavales que estáis aquí os quedéis en esta comarca, que seáis, digamos, el futuro de esta comarca y que no tengamos que salir fuera. Creo que es el mayor valor que tenemos en los territorios en la juventud y lo que tenemos que procurar es evitar el envejecimiento de nuestra comarca, procurar que los chicos se queden aquí, ese es nuestro objetivo. Y para eso es importante que vosotros os comprometáis. Y no es fácil, por la edad que tenéis, por la mentalidad, evidentemente, que os marca la edad, por la proyección que tenéis, pero creo que entre todos lo debemos de conseguir. Y digo que es una oportunidad para todos, para vosotros, es una oportunidad también para las empresas, es una oportunidad para el ayuntamiento, para que, como ha dicho el alcalde y director del centro, quiere colaborar. Y yo lo que desde aquí ofrezco es al Grupo de Desarrollo para que veáis en él una oportunidad. Nosotros trabajamos a demanda. Si vosotros demandáis, nosotros buscamos los medios, buscamos los recursos y ahí está el compañero José María de la Consejería, que sabe que es así. Procuramos de ver qué necesidades tenéis y de intentar acercaros esas necesidades a coste cero. Ese es uno de nuestros objetivos. Entonces, yo desde aquí no quiero ser pesado, agradecerle al ayuntamiento que nos permitiera participar, porque al fin y al cabo esto es un trabajo del ayuntamiento, de la Consejería y del Instituto de la Juventud. El Grupo de Desarrollo ha servido de apoyo, nos han invitado, creo que es bueno que estemos aquí y desde aquí nos ofrecemos. Para nosotros es importante que la enseñanza arreglada, y aprovecho que está aquí el director del instituto y que está también la profesora del IES Nuevo Milenio, de que los institutos aprovechen, ya no digo que colaboren, sino que aprovechen los recursos que tienen los grupos de desarrollo rural y que a partir de ese momento nos pidan, nos demanden cosas y nosotros veamos qué es lo que podemos hacer. Yo nada más que agradecer de nuevo a vosotros y a todos los que estáis aquí la posibilidad de que participemos. Espero que lo aprovechéis y espero que esto no sea un acto aislado, una actividad aislada, sino que dé paso a nuevas actividades que lo podamos hacer con empresas y que lo podamos hacer también con la Administración. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar lo que quiero es agradeceros a vosotros y a vosotras que os hayáis apuntado a este carro, que seguro que vais a sacar cosas estupendas, que es la cuarta sesión que hacemos en Andalucía y que han sido todas muy exitosas porque está siendo una manera muy práctica de que la juventud y las empresas se acerquen. Las empresas en su día a día van por su línea y vosotros y vosotras tenéis muchas obligaciones y muchas preocupaciones y vais por la vuestra. Yo creo que es un momento muy bueno de acercamiento, que no hay muchas oportunidades como esta. Así que lo primero, agradeceros a vosotros y a vosotras que estéis aquí. A Rafael, agradecerte que nos acojas, que pongas el centro a nuestra disposición para celebrarlo y como alcalde de Nerva también el apoyo que nos está dando el ayuntamiento, especialmente a Chiqui, que se ha esforzado y está coordinándolo todo de una manera importante. Te lo quiero agradecer de corazón desde la consejería, Chiqui. A Pedro, Pedro Flores y Pedro Primo, que están sentados ahí al final, que son los compañeros del Grupo de Desarrollo Rural, que están impulsando el proceso de una manera fantástica y que están permitiendo que esto se esté organizando hoy aquí. Las empresas, agradeceros vuestra colaboración. Yo creo que os vais a llevar algo de aquí, os vais a llevar un poquito de viento fresco y de ideas y os lo agradecemos mucho porque sin que estéis aquí colaborando no se pueden hacer estas cosas y al final el producto es precioso, el producto es maravilloso. Isma de Taracea, muchas gracias por estar aquí. Por estar ayudando al equipo de la consejería. Gracias por que estemos juntos impulsando todas estas cosas. Y ya me callo de agradecimiento y solo deciros, vamos, ahora le voy a dar la palabra a Rafael para que cierre esto, pero deciros que, por favor, lo aprovechéis, que es vuestro momento. Ahora mismo vais a tener a una empresa delante que os plantea un reto y que os sintáis libres de expresaros y de sacar todo lo que tenéis y que seguro que os va a ayudar muchísimo a lo que os ha dicho Rafael. A que en un futuro, a que tengáis recursos para intentar vivir donde queréis, en vuestro pueblo, a quedaros, a buscar una solución. Ya sea porque queráis emprender de manera autónoma, como un autoempleo porque queréis montar una empresa, o por cuenta ajena, porque haya una empresa que vea los valores que tenéis y os contrate. Así que mucho ánimo, mucha fuerza y que lo aprovechemos mucho. Le doy la palabra a Rafael. Muchas gracias. Bueno, pues ya escucháis cuáles son los ánimos y cuál es el objetivo de esta actividad. No es una actividad aislada, es una actividad que, bueno, recuerdo cuando empezamos trabajando con Atalaya Mining, con Masa, en reuniones, que esta mañana lo hemos comentado, en Atalaya Mining, en el aspecto de que hoy en día muchos de los que estáis aquí ya estáis en segundo grado, en segundo curso del ciclo dual de planta química y que estáis haciendo las prácticas duales y que ya estáis como viendo lo que viene, ¿no? Ya intentando ser partícipe de todo esto que estamos hablando. Pues esto no puede ser cosas aisladas. Como ha comentado José María, el trabajo de tanto de la Concejalía de Juventud, a través de María Elvi, como de nuestro técnico Chiqui Mora, que conocéis que se parte el alma para que estas cosas pasen aquí, pues además me insistía muchísimo, no se te olvide decir, que después de hoy esta jornada de hasta rural finalizaría en el fin de semana del 20-21, 22 de octubre del 23, en Mollina, en Málaga, que será la clausura de este proyecto con una programación amplísima y que muchos de vosotros podréis asistir a finalizar esta jornada. Como alcalde de Nerva, es importante que nos sintamos orgullosos de que esto esté pasando aquí hoy y de que, sobre todo, se siembre la semilla que las empresas, la unión de las empresas con vosotros, con los que vais a ser futuros emprendedores o futuros trabajadores, pues empecéis a hacer diálogo de las posibles soluciones que se necesitan para que lo rural camine y tenga fuerza y que el objetivo final es que os quedéis en vuestra tierra, que la semilla empiece a crecer y que de aquí a unos años, pues vuestros hijos, vuestra familia siga siendo de la comarca minera. Aprovechenlo, como decían Pedro y José María. Disfruten de la jornada y ya nos contáis cómo os ha ido. Muchas gracias a todos. Con el nombre de Jasta Rural, en el IES Vázquez de Nerva han tenido lugar una serie de encuentros entre jóvenes del mismo instituto y del IES Nuevo Milenio de Zalamea la Real con un grupo de empresas de la comarca. Sner Comunicaciones, Atalaya Río Tinto, Sestra SCA, Lane Technologies y MR2, empresa ubicada esta última en guinojos y dedicada a la producción de proteínas para alimentación animal. En el encuentro, jóvenes y empresas han compartido ideas, retos y propuestas con el objetivo de diseñar espacios de networking que favorezcan la generación de oportunidades. Con este encuentro se cierra el periplo de cuatro encuentros por Andalucía y tendrán su colofón en el Encuentro de Jóvenes Andaluces que tendrá lugar en Mollina, Málaga, entre los días 20, 21 y 22 de octubre.